En la cancha del Barrio Primero de Mayo se desarrolla la Champion Cup Categoría Sub-9 y Sub-11. Hace a mediados de un mes, dimos inicio en el campeonato, la primera versión del Campeonato de Fútbol Infantil, realizarse en el Barrio Primero de Mayo con una muy buena acogida, gracias a Dios. En la Categoría Sub-11 participan, al igual que en la Categoría Sub-9, el mismo número de equipos. El torneo avanza en su tercera fecha. La Categoría Sub-9 jugará el día sábado desde las 7 y media de la mañana. Tendremos cinco partidos y la Categoría Sub-11 la estará jugando desde el día domingo, igualmente a la cancha del Primero de Mayo. Desde el primer partido empezará desde las 1 y 30 de la tarde hasta las 6 y 50 que será el último. Los clubes participantes son aquellos que esperan el inicio de los municipales, ya que en este primer semestre no han podido jugar. Lastimosamente este año no hemos podido comenzar a lo planeado de los municipales, pero este campeonato nos sirve como preparación de cara a lo que se viene. La programación es los sábados y los domingos en horarios de la mañana. Buen nivel, gracias a Dios, como siempre le he dicho aquí en Barranca Bermeja actualmente, como lo pienso personalmente, el futbolista barranqueño, a mi manera de ver, es el que mejor se está preparando a nivel de Santander, se ve un excelente nivel desde la Categoría Sub-9, que es formación, que es la base de todo, desde ahí ya uno comienza a mirar grandes talentos. El sistema es todos contra todos, clasificándose los ocho primeros, jugando cruzados, para cuartos de final, semifinal y posteriormente a esto la gran final.